hey qué pasa gente estamos en un nuevo vídeo, esta vez traemos Free Fire no sé si alguno lo jugareis, yo lo empecé a jugar hace poco y la verdad que me está enganchando una miñaja una miñaja nada más vale, bueno quien no me conozca yo soy Onquita03 algunos me conoceréis por jugar a Heapart, algunos al Fornite y ahora quiero que me conozcáis por jugar Free Fire lo primero que quiero hacer es dar unos consejillos para como ganar aquí siendo un Nubie, es lo que yo soy por aquí estará el perfil, pero ya llevo ganar unas cuantas victoria 5 en solitario, en 2 escuadras que no juego y como veis un nivel 10 un poco es una cosa yo lleno los dos, lo primero de todo es los controles vamos aquí a Custom Hood y aquí más o menos nos organizamos como queramos yo lo tengo puesto así, me viene Win, aquí tengo el de correr, este, para correr siempre lo que tenemos es el de saltar que también lo utilizo mucho, la mira y poco más la granada y eso, eso está ahí bien, el arma está bien ahí, para cambiar de arma aquí y poco más, poco más, vale luego ya aquí esto, las configuraciones, por la precisión la tengo por defecto el botón izquierda de tirar, eso no lo tengo casi, eso no lo alcanzo la verdad auto paracaídas, auto automadas, esto no lo tengo porque hay muchas mierdas que no cojo y tampoco me falta cogerla, vale la sensibilidad, la general la tengo yo a tope ¿para qué? para cuando nos movamos, que nos movamos bien rápido, vale mira de punto rojo tiene el 80, esto lo tengo que poner bien todo todo más o menos 80, porque como vamos cambiando de mira así en cada dos por tres en este juego para tenerlo más o menos controlado, gráfico, pues ya depende del móvil que tengáis yo lo tengo en ultra y me va bien, va bien, y yo voy a ver el mapa y poco más, vale entonces ahora iríamos a jugar, damos iniciar y esperemos que no tarde mucho, vale y ahora jugando pues más o menos iré explicando a ver si conseguimos ganar la partida y si no la ganamos, a ver si nos quedamos de la última y yo creo que puede ir bien la cosa vamos a ver ya me compraré, yo creo que no lo sé si me voy a comprar paseo matallo, no la verdad aquí no vale muy caro, son 5.50 creo pero quedan pocos días y tal, no sé si voy a poder completarlo y todo rollo entonces lo que me ha dicho, me tiro aquí es otra cosa, aquí sobre todo, si escucháis un coche, un vehículo, corred corred, no parís de correr, moveros para un lado o para el otro pero como atropellen, estáis muertos estáis muertos porque atropella un puto coche, vale si, es juego de pistola y todo, pero puede atropellar un coche, eso es, estamos aquí ingeteados ahora, el win a lo que vamos a lo que vamos chavales y chavalas vamos a ver aquí pues, si queréis matar rápido pues tiráis ya si queréis intentar ganar la partida, pues aguantamos un poco más en el avión aguantamos un poquillo más en el avión y ya está a ver si nos tiramos por aquí, más o menos si queréis aguantar más, pues más aguantáis esta vía sepáis que con ti más aguantéis, pues menos gente va a caer al lado vuestro a ver si podáis coger armas, esto, lo otro, lo típico y voy a saltar ya vamos a saltar ya así caemos más rápido y caemos en plano para abajo mira ese que adelantamiento me ha pagado, eh madre mía, creí yo que me va a caer este, pero mira pero mira todo lo que viene a ver vale no pasa nada a ver si no sale muy bien esta partida, pues ahora no echamos otro hasta que más o menos controlemos el cotar vale oye, tengo visto un arma es lo primero que tenemos que hacer he buscado un arma si se dan dos menos el botiquín está bien nunca puede saltar un botiquín vale aquí los subfusiles van muy 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 bien en distancias cortas son la polla aquí es bueno jugar con auriculares bien un chalequito antibalas ya tenemos por ahí gente matándose ¿vale? a lo nuestro hasta que lo veamos claro como nota este ay que me ha matado de dos tiros vale eso es lo que no hay que hacer vale eso es lo que no hay que hacer vamos a echar ahora esa ha sido de prueba madre mía que tiros me ha dado el colega madre mía que no vayas supongo bueno no pasa nada tranquilo tranquilo como veis yo soy un puto nubi tengo ocho mierdas de estas nada más hasta 265 que tiene el colega ese no veas me van a hacer tras tras guau estoy muy loco vi tu cabezazo al ataú párate párate si no se para madre mía esto no para ni ya esto a ver si me puedo suicidar de aquí estaría guapo en verdad eh tirar así que te pille el tren a ver venga venga vamos tren vamos tren vamos vaya mierda me pilla rato bueno a lo que vamos es lo que pasa pues nada tío que en vez de tirarnos ahora vamos a cambiar la estrategia vamos a cambiar un poquito la estrategia a ver por donde pasa el autobueste el avión salimos de aquí entonces supongo yo queremos línea recta vale vamos a intentar caer lo más lejos posible por ahí más o menos una cosa así o así vale ahí vamos a ir vamos a ir allí como llegamos allí vamos tirando los restos para allá más o menos a todo lo que de esto y cuando se pueda lo abrigo esto más o menos es como fornite y a estirarse y a estirarse en un paracaídas aquí lo que pasa es que no no alargas tanto con fornite en fornite te puede recorrer todo el mapa con el paracaídas y aquí no aquí llega un rato y ya está mira vamos a llegar aquí a ver si tenemos suerte y cogemos que sea un arma vale que va a ser que no muy bien entonces cuidado ahí me partí las piernas vale eso no lo hagáis vale yo todo lo que estoy haciendo no lo hagáis esto que es era un caco va a venir vio un caco ah después me voy a llevar el coche ese mira aquí tenemos esto esto y esto ya no podemos echar botiquín nos partí las piernas antes vale esto me llevo esto me llevo y esto me lo llevo vale entonces seguimos ahora nuestra prioridad es recoger armas y balas de la del fusil de asalto este vale ya llevamos dos fusiles de asalto vale vale llevamos un aca y dos aca ¿no? vamos a cambiar por el fama este de todas formas los ellos serían una escopeta o un un subfusil para distancias cortas más botiquines los botiquines nunca vienen mal vale nunca 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 ¿por qué? porque aquí se echan rápido eso un pared de globo de esos que eso es como para construir una pared construir ahí como un muro de contención y va bien la verdad todo lo que nos ponga la flechica esa y usar todo esto el barriste mierda yo lo cogí más de una vez pero no no lo creo que es para qué mierda bueno vamos a seguir looteando esto ¿cuándo crees que saca daño de esa altura? en fin mira se le contigo a la nivel 2 la cogemos y la mira también la cogemos ahora esto esto es buenísimo la seta esta esta como si fuera una especie de escudo pero que no llega a ser escudo eso lo que hace es que está ahí en stand-by hasta que nos pegan un tiro o algo nos hacemos daño y empieza a subir la vida de ahí nos recuperamos bueno vamos a seguir esta mochila me interesa esto me interesa la voy a cambiar por el fama no no me la cambié por la pistola vaya de puta madre vamos a llevar bala y este lo voy a cambiar por el fama este sí este sí lo voy a cambiar porque este me gusta más este pego nos tiró muy re hondo eh donde hay un coche lo pillamos esto también es una buena manera de de aguantar más o menos esta estábamos dentro del punto a ver si quiere subir esto pego en dos caballos esto 4x4 pero no no se puede activar el 4x4 eh esto esto está bien también esto es lo de la tormenta nos dice dónde va a acabar el siguiente punto vale pues ya lo marcamos y lo dejamos ahí marcado balitas nos llevamos nos llevamos balitas y otra para el globo mal por aquí ya no hay más nada que interese esto que es esto tiene la flecha para arriba me lo llevo muchas cosas no sé ni las que son en verdad pero bueno como tiene la flechica para arriba ya me lo llevo mal como veis estamos dentro del punto esto no estamos muy mal estamos dentro del punto que han vivo 18 vale lo que hemos dicho caemos lejos y no no se le pasa nada esto es la mierda estas que veamos si vemos que ni nadie nos la pegamos y nos los comemos creo que porque lo suyo sería llevar 200 de esta mierda de monquita esto y aquí en la nave suele haber bastante luz tanta luz pero también suele haber gente a veces en el fusil este me lo llevaba pero como tenemos la escopeta lo vamos a dejar pasar las balas R si esto el AK lo voy a dejar por este ¿por qué? porque esto tiene 60 balas y es una puta locura más balas más balas casco no me sirve ninguno es que tiene la flecha para abajo pues pasando pasando y nos montamos otra vez aquí en el cacharrico este me sigo hay aquí un BODI esto que es? esto es la escopeta la llevo esa que va bien Esto, lo mismo Donde nos dice Donde va a acabar el punto Sin que seguimos bien Seguimos bien Entiendo el punto Nos llevamos las balas y el botiquín Hoy la mochila ya está petada Vale Ya voy a poder coger pocas cosas más Claro que me interese Como esto pues Todas las mochilas que puedo quitar Os quito balas que llevo muchas Llevo muchas balas Vale Y me llevo el botiquín No se era un hueco Me llevo las balas Esto que era Esto es lo que hemos visto Entre las copetas y eso Vale Cuando ponga eso de peligro En la zona Las otras veces que pone peligro Y es que van a tirar cohetes Van a tirar cualquier mierda Vale Lo mismo aquí estaríamos bien Estaremos de puta madre Estamos haciendo una partida Para intentar ganarla Haciendo un noobie Si es la primera vez que juega La segunda La tercera Hasta que no pilles Una rutina Más que no los botones Los controles y todo ¿Qué pasa también en este juego? La verdad Que hay mucha gente Que juega con mando Sobre todo los de Android Los de Android El que no juegue con mando Vamos a ver Porque Porque yo que sé Porque no quiere ¿Vale? En iPhone Que en mi caso Pues no puedo mapear Los controles del mando Ya es una puta basura Y aquí como da igual Porque te enfrentas Con gente de mando Con gente de lo que pillen Que no es como Por ejemplo En Fornite Que si juegas con mando Te enfrentas con gente De Play De Xbox De Nintendo Bueno de Nintendo No de Nintendo Van con móvil Es lo mismo Que con el móvil Y eso este Bueno a todo esto Quiero que hagáis una cosa ¿Vale? Es muy fácil Dale a suscribiros Y seguid viendo el vídeo De ¿Vale? Y así a ver si Traigo más vídeos de estos De De Free Fire Consejos De GearBuy Y todo rollo Todo rollo Para que mejoráis un poquillo Que ya no es que sea muy bueno Pero bueno Si no algo de ayudo O de lujo Que nos ayudo Dijaros y suscribir Igual O ya está Yo lo agradezco La verdad Yo en Free Fire No sé Es que todavía no llevo Mucho el mundo De Free Fire Pero más o menos Ya le voy pillando el rollo ¿Vale? Nos quedan 7 Nada más chavales Nos quedan 7 ¿Vale? ¿Ya veis los paquetes esos? Si vamos allí Posiblemente Matemos a alguno O Nos maten ¿Vale? Casi siempre Todo el mundo va para allá ¿Será que es que estamos Muy bien la verdad? Vamos a seguir por aquí Un poco Tenemos 139 De vida de eso Pero eso es que no te Ahí se escucha algo raro Que lo que he dicho antes Antes de empezar la partida Si escucháis un coche o algo Echáis a correr Para un lado Para el otro Intentad descubrirlo Como sea Lo que te digo La polla a los coches Estos te matan Y no No estamos en GTA Estamos en Free Fire Pero te matan Los coches ¿Vale? Entonces que voy a intentar Hacer yo Voy a intentar Hacer una puta locura Voy a intentar Subir para acá Para arriba Así que aquí Seguro que va a bajar Vale Pero bueno Como estoy así de tonto Vamos a ir para acá MP40 Este va de puta madre Así que creo Que lo voy a cambiar Por este Sí Vamos a cambiar Por ese Lo malo Que tengo pocas balas Vamos a hacer una cosa Vamos a evitar balas De De AR Y de HG Un poco las quiero Ya vamos a coger Esta A ver Por ahí viene un coche O una moto O lo que sea Ya se ha pegado Así que ya Con cuidado Con cuidadito 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 Mirad Aquí el cabrón Esto sí creo que quiere atropellar Este sí creo que quiere atropellar Se me ha escapado Wow Este chaleco mola Esto sí que mola Eso sí que mola Chavales Una puta escala Están pegando tiritos ya Y como siempre Esperemos no lo vemos Voy a poner el MP Venga ya Que me ha disparado Con que me ha dado Con un M79 Mamá mía Bueno Pero lo dicho Así es como más o menos Se gana en Free Fire Vale Intenta echar otra Esto no se puede quedar así Quiero la venganza Quiero la venganza Madre mía Es que no había El colega tío Lo fuera matado Si no me llega A pegar ese pepinazo Que me ha quitado 200 del tirón El colega Con escudo Con casco Con chaleco Madre mía Como encuentro ese arma Verás tú Lo que voy a liar Ese arma chavales No lo había visto yo Pero ya Ya la he visto Ya la he visto Ya sé cuál es Y vosotros también Así que Mucho cuidadico Mucho cuidadito Bueno Venga Vamos a intentarlo ya A ver si Seguimos con la misma jugada ¿Vale? Chavales Venga A ver ¿Dónde sale el avión? ¿Dónde estás avioncito? ¿Dónde estás? Que no sale Aquí ¿Qué coño? Estoy ciego perdido Madre mía Estoy más ciego ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Por aquí Más o menos Que no voy a llegar Ni de coña Así que vamos a intentar ir ahí ¿Vale? Vamos A ver si ya se tira todo el punto Y ahí se ha acabado otro Al otro Otro Yo me tiro aquí Ya vale Es mi parada Y eso tampoco lo que no sé lo que es Si alguno lo sabe Yo decímelo del sí Porque esa parte del mapa De ese cola No No Willy Abre Madre mía Esto que polla Es la muralla china Esta es una muralla china Venga Crash Que va a ser kilómetro Se te van a poner unas piernas Que no vean macho Ni Cristiano Ronaldo Ni Cristiano Ronaldo Corre así Chavales Chuch Qué porte Vaya porte Que tiene el colega Mamma mía Supongo yo que si yo no he llegado Ninguno habrá llegado Esa la vez Por lo mismo No me falta Encontrar primero un arma Estaría bien la verdad Madre mía Que ya hay hit aquí Madre mía No este no era el más bueno de su casa La verdad Pero mira Me va a servir Para esto Para esto Me ha llevado la cosilla guapa La verdad Me he hecho un bote aquí De tranqui Me he hecho mi bote aquí De tranqui Y lo que he dicho antes Que este A las distancias cortas Va Muy 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 Bien Esto no va a andar cargado ampliado No Bueno Bueno Seguimos Otro Lo nuestro Nuestro luz Nuestras cosas Esto no es nada Eso es para explotarlo Mira aquí Esto que Esto vamos a dar Vale Pues nos tenemos que mover Nos tenemos que mover Pero Vamos a mover esto Y más de eso Esto me interesa Esto me interesa De aquí De aquí que me llevo Esto me va Y esto me va a cambiar Por esto Esto Y esto No Yo no quiero eso Yo no quiero que me hagas eso No me interesa Cambiar la escopeta Por lo otro Bueno Yo quiero bajar abajo Quiero bajar abajo ¿Por qué? Porque había una escopetilla Una escopetilla No sé lo que había La verdad La verdad Que no lo sé Pero que Que vea Y ya está He visto un bote Y con eso me apaño ¿Y cómo coño Suba aquí arriba? Ojalá Me voy a construir Una escalera Venga Así Tu nación Me cago Tu nación Me cago Me cago En tu nación Pues que le den Vamos a comernos esto Y ya está Y nos vamos Para el punto Nos tenemos Que ir Vamos que nos vamos Ya nos quedan Diecisiete Nada más Madre mía Diecisiete ¿Esto qué hay? A ver ¿Qué? No, no No lo puedo coger Creo que te caes Por el balante Por aquí no corráis Que ya te digo Y te pegué unos zartos Aquí que tenemos La lectura Más o menos Miramos Que no haya nadie Y nos vamos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Y ahora entras Por la puerta Cipollas Esto si no me equivoco Era para arreglar El chaleco Correcto Correcto Esto lo han de Allá topelado Aquí que tenemos Chaleco Nada El bote Si que me lo llevo Coño Coño no me ha caído Un paquete Macho Ni acaso He hecho ¿No? Esto y lo cogemos Hay que tener Doscientos ojos No Cuatrocientos Y para la mierda Y para la mierda que me ha tocado Vaya mojón Vaya mojón De dro Señores Pero mojón 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 En verdad El alma este No se lo que hace Esta partida La tenemos que ganar La tenemos que ganar Si la gano Suscribí esto al canal ¿Vale? Todo el que lo vea Se suscribe si la gano Y si no la gano Pues también Vamos a seguir comiendo Mierda de esto Esto El bate No lleva bate Casco Mira Uh Que casco Me ha enrollado Un buen casco Señor Un buen casco Mucho bien La tormenta Vamos a ver Acá abajo Bueno Vamos a vernos Para allá Esto como veis Aquí siempre tengo Lo de correr Lo dejo pulsado Bueno pulsado Aclarar Y ya se queda Se queda corriendo El suelo Eh 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 Si escuchar Disparar Lo que sea Intentar ver Donde está El mapa A veces Será que loco No sale El mapa A mí me vuelve Loco La verdad El mapa No puedo decir Nada Porque el mapa Yo que sé Yo creo que está En la montaña Pero Pero no Lo sé Si lo viera Pues estaría bien La verdad No Por donde va La liebre Se me ha perdido Vale Vamos a seguir avanzando Vamos a saber Donde está Podemos seguir avanzando Con cuidado Esto me lo pillo Y de aquí A ver si lo vemos Creo que esta es La torre esa De De telecomunicación Pero Como vaya Para allá Me va a poner Fresquito Como vaya Sin porque Si Vamos a ir Cubriéndonos De palo En palo Saltando Y aquí Nos cubrimos Venga Vamos a tirarle Vamos a tirarle Por este lado Y nos ponemos El subfusil Por si acaso Este ya saía Yo creo Si no ahora viene Y me enchufa Con un pepo De eso Mite un pepazo De eso De cojones Ahí hay luz Espera Pero que me tengo que disparar Punto ¿Sabes? A ver Hay que disparar Que me dispare Es que se pone Unas minas Por si viene detrás Creo que está Por allá abajo ¿No? Ahí hay uno Que me mata No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo es coño? Me mata así Y yo le tengo que pegar 200 tiros Bueno Que lo dicho Chavales Que me fuera Gusto a ganar La partida Pero Uff Uff No venga Esta ya va a ser La definitiva Ya veréis Vamos a poner aquí Si no la ganamos Vamos a hacer skill Vamos a ir Por todas Vamos a muerte Escucharme Escucharme Antes de que empiece la partida Antes de que empiece Corre 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 Y suscríbete Dale Y like Dale like Y suscríbete Dale Corre Venga ahí Buena 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 Tu 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 A ver Escucha Vamos a ver Tú Que todavía Estás viendo El vídeo Que lo hayas visto Desde primera hora Que en los comentarios Ponga Fuego O una llama De estas De los emojis De fuego O fuego ¿Vale? Para saber Los que de verdad Que hay viendo El vídeo ¿Vale? Solo eso Así cuando lo vean Los demás Digan Esto que hay Pues ya es Tanto fuego 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 ¿Vale? Vamos a hacer eso A ver A ver si quiero Empezar esto También Estaría bien Estaría de lujo Si esto empieza Vamos Está de puta madre Nada Cuando quiera Esto cuando quiera Vamos Vamos Chiquillo Madre mía Que paga Estás jugando Competitivo Joder Venga ya Nada Su puto rollo Error Error Ahora error Ahora error Me cago en tu No pido Me cago Después de tener Máquitra Ahora me dice Que erró Madre mía Vamos Joder Escapón Tío Pero nada Venga No me vamos a echar Una clasificatoria Que ando Escapón Mira esto Como aquí La ganamos Si quisiera empezar La verdad Si quieres empezar Te lo agradezco Te lo agradezco Pues tú tranquilo A tu que eres Su rollo No le metáis presión Al juego Nada Que no quiere Que no quiere Que gane una partida Yo que Vamos tío No yo es que me quiera Cree que Echame unos dos Unas escuadras Lo que sea Ponéis osquitas 0-3 Y me agregáis Voy a agregar A todo Todo el que me Agregue Lo agrego Lo acepto Todo Voy a aceptar A todos Ahora me ha invito Ahora me ha agregado Uno A ver Eh Se le pasa Bueno Vamos a ver Esta partida Como ha sido Madre mía Como se va a dar Habiendo esta clase De otaku 402 Eso es Eso es Un otaku Pero otaku Madre mía Es que eso Tío Aquí en el free fight Es una puta Para hacerlo Porque la mitad Juega con mando Quien sea de android Pues lo tiene muy fácil Se descarga El happy chip Mismo Pero en el happy chip Poder Poder mapearlo Y juega en android Pumba Cada pumba Pero claro Yo que se No mola Es un juego De móvil Que no Que no tiene Mando predeterminado Yo que se Pero bueno Ya cada uno Que haga lo que quiera Pues eso Pues eso Que nos vamos a ir Nos vamos a ir Por aquí Más o menos De esta forma Lo que viene Un tonto Y nos mata De dos tiros No lo entiendo Que puta arma Tienen ellos Que es que Dan a la puta La cabeza Siempre Muy buena No otra Lo nuestro Lo nuestro que Como son unos Noobies Pues campear Un poquillo Y enfrentarnos Nada más Cuando tenemos Que enfrentarnos Y mirar Doscientas veces A nuestro alrededor Sobre todo Y jugar Con casco Auriculares Es lo suyo Es lo suyo Porque los pasos Es verdad Que se escuchan Muy bien Y los coches Sobre todo Y todo Y cuando hay gente Lo escuchan Lo escuchan rápido Y aquí ¿Qué? Hay un arma ¿No? Ya está De puta madre Fletcher Fletcher Bueno Yo hago una Escopeta Vamos a comer Unas setas De estas Y vamos a seguir Buscando algo Que no tenemos No Coño Una sartén Ya sí Ya por lo menos Tenemos base De la roa Vamos a ponerle Motillo No lo he visto Uh 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 Vamos aquí Me he aparcado Va a hablar de eso Porque no llevo Su fusil Bueno Las quiero Ahora mismo Esto Y me llevo A que luego A la falta Una ballesta Me lo voy a coger Porque no tengo otra cosa A ver Vamos, dos escapetas Un casco Y un chaleco Bueno, esto por lo menos Aspettare con un otro amigo Los votos Si supone que es un su-fusil Si supone Eh, ya tenemos por aquí gente Pega ya, Dios Esto es que no puede ser ¿Tú te crees dos escopetazos ahí Y no se muere y es Venga ya Bueno, chavales Más o menos hasta aquí hemos llegado Vale Ya está Vamos desde aquí Y bueno Que más o menos así es como se gana Vale He intentado ganar No ha salido Pero bueno Ya la próxima saldrá Vale Pues lo he dicho Chavales Que se ha ayudado en algo Pues suscribiros al canal Dale like Y compartir ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Adiós Chavales 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 Gracias.